Amigos que tal, aquí un video corto para las personas que ya realizaron el trámite de la constancia de situación fiscal mediante la aplicación SADID para verificar como es cuando llega esta constancia a nuestro correo electrónico ya vimos en el video pasado como se realiza este trámite, así que nos vamos a dirigir al correo electrónico y vamos a poder observar que nos llega un correo como este SADID, solicitud, el folio aprobado al abrirlo vamos a poder observar la información y posteriormente nuestro archivo si nosotros le ponemos descargar se nos va a guardar en nuestro dispositivo y posteriormente vamos a poder observar el documento con nuestra información como lo pueden estar viendo este archivo me llegó el 18 de febrero ya que fue el día que hice el trámite pero me llegó de 1 a 24 horas así que así es como finaliza el trámite ustedes van a poder obtener su constancia de situación fiscal y así se concluye gracias 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 Gracias.